A ver, para tener 60 años me parece que tenemos buena salud. Claro que estamos inconformes con muchas cosas. O sea, nos parece que nos haría falta mucho más gente joven, gente nueva, gente que participe, que entre ahora, que los equipos sean desde el punto de vista de edad lo más variado posible, donde haya gente con muchísima experiencia y haya personas que traen el aire fresco. Si eso se lograra todos los días, todos los días, sería genial. La culpa no es solo de los estudios, porque nosotros tenemos escuelas de arte donde se puede enseñar desde componer música hasta ser capaz de producir, no sé, una pintura al óleo, una escultura. Lo que no te enseñan en ningún lugar de Cuba es hacer una animación. Cuando en Cuba yo pienso que 60 años sin dejar de producir animación mejor, peor, no es un año ni dos. Hay un público educado a entender, a disfrutar, a trabajar en la animación en Cuba. Eso debía tener un apoyo escolar o académico detrás. No lo tenemos.